Música Antes de comenzar con este nuevo video de Build Battle Quería deciros que abajo en la descripción tenéis el enlace a un sorteo de una cuenta de Minecraft Premium Podéis pichar en el video y ver las condiciones necesarias para poder entrar en el sorteo de esta cuenta Así que muchísima suerte a todos y dentro video Hola platanitos que tal, soy Masi, bienvenido a Minecraft Estamos aquí en un nuevo video de Build Battle Y nos encontramos aquí en los series de Hypixel Acompañados por el señor Gangsta, el señor Hippo y el señor Manuel Restoncreti Así que bueno, en el video de hoy vamos a intentar construir una casa en el árbol Así que vamos a ver que tal se nos da, os dejo dentro con el video A ver quién es L1 Start, Hippo, tú eres el R1, venga Hippo, te falta R1, venga, pero dale, dale un anoto Venga, truco, mira, el truco de volar, lo has activado, lo has activado Bueno, nos vemos dentro de la partida Vale, oh, la casa del árbol Oh, oh yeah Vale, pues espérate Eh, creo, ya sé lo que voy a hacer GG, GG World Play Te lo digo en serio, eh A ver, cojo esto, cojo esto Yo también sé lo que voy a hacer Madre mía, GG O sea, me ha sido una pregunta ¿Qué objeto es esto? ¿Qué objeto es esto? Pero... No, yo qué sé, estás cogiendo esto Y los otros, yo quiero saber qué objeto son Que no los conozco Pues, brote de árbol Y polvo de hueso Y tierra, claro Y tierra, si, sin tierra no puedo hacerlo Ajá, que vas a hacer crecer un árbol natural, claro Soy gilipo Como me ha confiado la idea, tío Gracias, Masi Bueno, yo soy buena gente y os voy a comentar Voy a crecer un árbol y voy a hacer una casa Porque el tema es una casa en un árbol Entonces hay que hacer un árbol en una casa Yo, para que la gente que no sabe lo que es una casa en un árbol O sea, un árbol es esto que planta en el suelo y tiene hoja y madera ¿Sabes? Que lo puede estar a Sí, sí, sí Ya, Masi, ya Y cuando se cae y dice árbol va Pues, ese Júramelo Júramelo Vale, ahí está Gua, Masi, gracias Qué grano Vale Ahora sí Eres menos listo que Tontín Y mira que Tontín no era listo, eh Era Tontín Pero Tontín tenía una parte de listo Entonces fue un poco listo No, no, no Tontín era Tontín a seca Pero si fuera listo sería Listín, ¿no? Claro, si fuera listo sería Listín Pero no, era Tontín, no Listín No, no, no Claro Porque igual se llamaba Tontín de nombre Pero igual éramos listos Ah! Sí era como tú, te aseguro que no jajajajaja Yyyyyyyyyy tuuuum me recuerdas lo del otro dia en un ts te decíamos cualquier cosa se escucha a fondo a la muerte decía pues se ha acabado un dia no tuuuumumum sin sentido alguno pero bueno se nos va demasiado Se nos va demasiado Bueno, yo estoy haciendo ya la casa, eh Estoy haciendo ya la casa Aviso O incluso creo que la voy a hacer más pequeña Sí, voy a hacerla más pequeña ¿Qué te crees que estamos haciendo nosotros? Claro, si yo estoy aquí mirando ¿Qué tal se ha quedado el día? No sé cómo lo vi vosotros ¿Qué tal se ha quedado el día? Pues no es broma, eh Se ha quedado bien, se ha quedado bien Vale, vale Chachi, chachi Vale Más o menos, más o menos Más o menos la del burro Y mira si hay una diferencia con la tuya, eh ¿Qué? ¿Qué has dicho, Tete? No, nada ¿Tú quieres buscar la reina conmigo, eh? No Seré tu reina o tu reina Más que puede tuiteando en directo Puede tuiteando en directo A ver, ¿por dónde hago yo la subida? Venga, por aquí A ver, quiero coger esto A ver, subimos por aquí Yo ya, yo ya, yo he subido y todo Cojo unas vallas Sí, unas vallitas por aquí Así, pipan Oye, madafaka Ahora entro por aquí Madre mía, es que me va a quedar hasta guapo y todo, eh O sea, madre mía Es el objetivo No sé si lo sabes, eh ¿Qué nivel, Maribel, on the flower, pion, pion, pion? O sea, madre mía Vengo por aquí, pion, pion, pion O sea, pion, pion, pion De los buenos A ver, ¿cómo va lo vuestro? ¿Que estéis haciendo algo decente? Yo no tengo imaginación para hacer estas cosas, horrible Bueno, más o menos, tú sabes Me imagino la casa de Manu De tierra De tierra y como esto ¿Y qué? Pero mía ¿Cómo tú que andas alquilando por ahí? Yo no alquilo Lo mía es construcción propia Tengo una empresa Dios, que quedo un minuto y medio Corre más ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Cómo es tu empresa? Abrico maniega, ¿no? Copinza Esa es la de quien hay quien viva Copinza Trabajamos para ti Ahora sí No entiendo la mitad de lo que dice Masi Poner en los comentarios Uno Es que tampoco entiendo lo que dice Masi Rafael, el padre de Lucía Ha tenido una empresa ¿Qué opinas? ¿Quién? ¿A quién hay quien viva, no? ¡No, que quién te ha preguntado! ¡Ja, ja! Como lo sabía, pero bueno Venga, venga, venga Vamos, Masi Que tú puedes terminar esto rápido, eh A ver Masi habla con él mismo en tercera persona Sí, sí, sí Es que si Es que si no No me va a dar tiempo, eh Es que, es que Vale Ahora hago esto Una, una más Dios, qué nervios, por favor Termina Masi Ahí está Yo no sé qué es lo que hace faltar en una casa Pero bueno Yo pongo aquí cosas Para disimular y ya está, ¿sabes? Vale, necesito Cama Yo también estoy poniendo cosas por todos No tengo imaginación para estas cosas, eh Esto necesita Horno Horno Corre, tronita Se me da un cofre Lol Corre A ver La cama Aquí Cofre Aquí El horno Aquí Necesito ahora antorcha Antorcha, antorcha Antorcha Aquí, aquí Aquí Y aquí Y ahora De regalo Pues le pongo Una alfombrita Así Vamos, vamos Vamos, que no me da tiempo Vamos No No, 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 no Dios, se me ha puesto la patina en negro Vale, ya está, ya está, ya está Dios 3, 2, 1 Aparcado Ahora, ahí está Ahí está Mi supercasa del árbol Mi casa es un truñaco Que es esto, tío Mi casa es mala, pero después ves esto y me sientes mejor, ¿no? Esto no es ni una casa Esto es un pasillo O sea, no es casa Superpuff Uy, el árbol es bonito y la casa Y la casa Eh, bueno, parece una casa de pájaro, pero te doy un ok, venga, te doy un ok Yo te voy a dar un popito, gasta Yo te doy un popito Te doy un ok, venga, soy generoso Madre mía Porque ni se puede entrar a la casa Gracias, Marcy, tío Esto no ¿Qué es esto, tío? Hipo, hipo Le falta una i No saben escribir mi nombre No saben escribir el nombre de la parte de las pop, digo, pollo Ay, Dios Lul Eh, bueno No me gusta porque se concentran más en el paisaje que en la casa Un ok Le falta tierra abajo Yo le voy a dar un pop Un ok, le doy un ok Bueno, ha estado bien Eso supone que es una casa en medio de... A ver, a ver, ¿dónde está la casa? Eh, no está mal, no está mal Bueno No tiene nada por dentro Pues un ok, venga, le doy un ok Es que no tiene nada por dentro Hombre, es un árbol que ha hecho él, ¿sabes? O sea, no lo ha crecido el Minecraft, sino que lo ha hecho él Ha estado guay Entregad por aquí A ver, a ver A dormir Eh, te doy un epic Venga, te doy un epic Me ha encantado, eh Está muy guapo, eh Te doy un epic Sí Me ha gustado Eh, mira la mía, eh Mira la mía, eh Ahí, todo epic, chaval Todo epic, ahí Mira que epic, eh Madre mía, que Es que puede venir No sé, puede venir una como la mía Tan genial Hombre Esta, la casa de Xbox Después de un terremoto Bueno La casa de Xbox Que hace calor Y por eso no le ha puesto techo, nina Eh, que tiene piscinas Por eso te voto un good, eh Que coste De niños medianos De niños medianos De niños medianos Y esto Y el mismo ¿Dónde lo ha hecho la casa? Pues, a ver No, el árbol El árbol es la casa Claro, tío La ha transformado en árbol, tío ¿Y las hojas? ¿Y mis hojas? ¿Dónde están mis hojas? Para hacer libros Eh, bueno Esto es una vejación Que lo de siempre Esto es un balcón Esto es una terraza de chillado Buen baile máximo Una, una que Venga, venga El baile del platanito Lili, li, 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 li ¿Y la casa? Bueno Y la cama flotando A ver A ver Casa no tenemos Pero meses de encantamiento Sigue muy importante No, aquí arriba sigue una cama Pero si llueve Te moja todito Te moja todito ¡Tora, literal! Y esto, y esto A ver Welcome to my 3 house No, no, no No hay 3 house, está cerrada Bienvenido a mi casa del árbol Que ponga bienvenido si tiene la puerta cerrada Un pub, un pub porque no hay entrada Bien, oh, fodio Yo y segundo y por tercero Maxi GG GG, GG Oh yeah Yeah Ha quedado guapa en verdad, me ha gustado Ha gustado Pues nada platanitos, hasta acá este video de Build Battle Construyendo la casa del árbol Esperamos que os ha gustado muchísimo este video Tenéis los canales de Gangstaipo y Manu en la descripción Y nos vemos en el siguiente video Hasta otra platanitos, adiós Oh, uy, uy Manu no, Manu no Oh, Charmander, Charmander